¿Qué onda virtualeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video voy a resolver el ejercicio número 4 de la guía del IPN 2020 de álgebra para que no te despegues. Pero antes de comenzar con este ejercicio, quiero invitarte a que te suscribas al otro canal que tenemos, Virtual Universitario. Está enfocado para matemáticas y física de universidad. Además, si de alguna manera nuestros videos del IPN te han servido, apóyanos con una pequeña donación y serás acreedor a beneficios exclusivos. Por ejemplo, en uno de ellos tenemos un chat donde respondemos tus dudas y preguntas. Y por último, síguenos en las redes sociales. Ahora sí vamos a arrancar con este ejercicio. Este ejercicio dice así, encontrar el menor entero que es mayor al número real, pi al cubo sobre 20. Primero, hay que comprender qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos piden el menor entero que es mayor a este número de aquí. Entonces, a simple vista, este número pues es un poquito complicado identificarlo en la recta numérica. ¿Va? Entonces, vamos a convertir este número, digamos, a una cantidad equivalente, pero en decimales. Así va a ser más fácil identificarlo en la recta numérica. Ahora bien, ese número ya en su forma decimal, vamos a ver dónde se encuentra la recta numérica. Y el siguiente entero, pues va a ser el número que estamos buscando, que es mayor a este, pero que es el entero menor que le sigue. Entonces, hay que recordar que nosotros siempre hemos utilizado a pi como el valor de 3.14, 3.1416, únicamente como redondeo. Pues sabemos que pi tiene una cantidad infinita de decimales. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a considerar únicamente un decimal y con eso va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Voy a considerar a pi como 3.1 y va a ser pues un aproximado. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir este valor aquí y vamos a realizar operaciones. Vuelvo a escribir mi número, pero en lugar de pi pongo 3.1. Recuerda que únicamente me estoy tomando el primer decimal en el valor de pi. ¿Y qué tenemos? Pues 3.1 al cubo y eso sobre 20. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Cuánto vale 3.1 al cubo? Es decir, tenemos que multiplicar 3.1 por 3.1 por 3.1. ¿Sí? Ese número 3 veces. Ahora, vamos a realizar estas operaciones pero a mano, pues no debemos de utilizar calculadora. Eso es importante. Entonces, voy a empezar multiplicando 3.1 por 3.1. El resultado lo multiplico por 3.1 y así voy a obtener 3.1 al cubo. ¿Vale? Entonces tengo 3.1 por 3.1. Realizamos esta operación. 1 por 31 es 31. 3 por 31 es 93. Hacemos la suma y tenemos 1, 3 más 3 es 6, 9. Un decimal, dos decimales, 1, 2. Quiere decir que 3.1 por 3.1 es 9.61. ¿Vale? Ahora, esto lo voy a multiplicar por 3.1. Y realizamos esta operación. 1 por 961 queda 961. 3 por 1 es 3. 3 por 6 es 18. Pongo el 8, llevo 1. 3 por 9 es 27, más 1 es 28. Y sumamos. ¿Y qué tenemos? 1. 6 más 3 es 9. 9 más 8 es 17. Pongo el 7, llevo 1. 1 más 8 es 9. Bajamos el 2. ¿Cuántos decimales? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quiere decir que 3.1 al cubo es igual a 29.791. Que es este numerito de aquí. Entonces, regresando acá a mi ejercicio. ¿Qué tenemos? En lugar de este numerador pongo el resultado. 29.791. Sobre 20. Ahora, fíjense bien. En el numerador me salió 29.791. El numerador lo puedo redondear a 30, únicamente por practicidad. Entonces, esta fracción aproximadamente es, en el numerador, en lugar de este número, pongo 30. Esto sobre 20. ¿Sí? Pues, únicamente con los aproximados me va a funcionar esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hago esta aproximación? Porque es más fácil realizar esta división que esta de acá. Entonces, como nos estamos preparando para un examen, pues es mejor hacer las cosas lo más rápido que se pueda. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí puedo simplificar. Como el numerador y el denominador son cantidades que terminan en cero, entonces puedo simplificar este número. Y únicamente me queda 3 medios. Pero 3 partido en 2, o 3 entre 2, es 1.5. Por lo tanto, esta cantidad, pi al cubo sobre 20, aproximadamente, aproximadamente, es 1.5. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el siguiente entero que le sigue? Pues es el entero, el número 2. ¿Estamos de acuerdo? Que es la respuesta para este ejercicio. Y con esto, ahorita nos hemos finalizado este ejercicio. Espero que te haya gustado. Cualquier duda o pregunta, escríbenos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Y también, si te han servido nuestros videos de alguna manera, apóyanos con una pequeña donación y serás acreedor a beneficios exclusivos. Dependiendo de la donación, por ejemplo, en alguna de ellas, tenemos un chat donde respondemos tus dudas y preguntas. Ahora sí me despido. Recuerden que yo soy Zaret, este es su canal virtual y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!